Juntos trabajando, estamos mejorando. Porque la capacidad de gestión se demuestra con grandes proyectos. Y este año, Selendín sigue avanzando. Ya se dio inicio los trabajos de la ejecución del megaproyecto La Quecera, con más de 16 millones de nuevos soles de inversión. Proyecto que garantiza el abastecimiento del sistema de agua potable las 24 horas del día para la ciudad de Selendín. José Galvez, Sucre y Jorge Chávez. Agua potable para Selendín, La Quecera, una realidad. Municipalidad Provincial de Selendín, con obras. Se siente el cambio.